Estimados y estimadas estudiantes es necesario en esta parte como contenidos dentro de nuestra nuestro pensum de estudio en lo que tiene que ver dentro del primer bimestre analizar la temática respecto a la clasificación de la informática jurídica. Previamente es necesario señalarles a ustedes que la informática jurídica forma parte de lo que conocemos nosotros dentro de la rama de las ciencias jurídicas del derecho informático el derecho informático puede ser definido o podría ser definido como una rama o una ciencia que forma parte del estudio dentro de las ciencias jurídicas que toma o que tiene como instrumento a la informática jurídica y que a su vez pues la transforma en su objeto de estudio al hablar por una parte de la informática como instrumento nos estamos refiriendo directamente a lo que tiene que ver con la informática jurídica mientras que por otra parte al referirnos al objeto de estudio nos referimos al derecho de la informática que tiene que ver con las normas, reglas, estatutos que regulan los actos y hechos que se desprenden del uso de la informática dentro del derecho desde este punto de vista tenemos que señalar pues que dentro de la relación entre el derecho y la informática es preciso tener en cuenta pues que la actividad que refiere dentro de las tecnologías de la información y de la comunicación pues evidentemente influye dentro de la actividad de todos los juristas sea como estudiantes, como docentes o como profesionales que aplican diariamente las herramientas tecnológicas dentro de sus actividades de esta manera pues hemos previsto, se ha previsto que las tecnologías de la información y la comunicación tratan de alguna manera de regular y atenuar los impactos tecnológicos que de alguna manera se tornan como negativos dentro de las actividades sociales o dentro de los hechos sociales que se producen dentro de lo que se denomina como sociedad de la información dentro de la sociedad de la información pues nos encontramos inmersos todos y cada uno de los individuos y evidentemente pues la relación que se produce dentro de los delitos informáticos temática que abordaremos más adelante otra situación que hay que tener en cuenta es la incorporación de nuevas figuras e instituciones jurídicas que se producen dentro del derecho informático y dentro de la informática jurídica en este sentido se ha previsto también la creación de tribunales virtuales de tribunales de arbitraje en donde se aplican mediación, arbitraje, resolución de conflictos a través de mecanismos alternativos que evidentemente en la actualidad dentro del marco jurídico de nuestra legislación no se encuentran aún previstos pero si de alguna manera dentro del contexto internacional se prevén como mecanismos que puedan resolver o atenuar de alguna manera las relaciones que se producen dentro del derecho informático producto de las relaciones jurídicas que se pueden producir a través de la creación por ejemplo de un contrato informático en sí a través digamos de un delito informático que se pueda producir entre 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 diversos países no en este sentido también hay que tener en cuenta que el uso de la tecnología está diseñada no para crear nuevas soluciones jurídicas esto es lo que denominamos dentro de la informática jurídica como inteligencia artificial o una de las vertientes de la informática jurídica conocida como informática jurídica decisional ampliaremos luego este tema bajo estas consideraciones entonces podríamos aseverar que la informática jurídica venida o tomada en consideración a lo que en un inicio habíamos mencionado de que se constituye como el instrumento de estudio o el instrumento relacionado al ámbito del derecho informático tiene que ver evidentemente con la regulación de las aplicaciones de la tecnología no solamente en lo informático sino también en las telecomunicaciones es decir implica la informática jurídica el uso de la tecnología como habíamos dicho dentro de la actividad jurídica es decir se constituye o se configura evidentemente como una herramienta o como un instrumento que forma parte del derecho informático desde esta perspectiva señalamos también que el objeto de la informática jurídica está dirigido a la aplicación por parte de los juristas habíamos mencionado tanto por jueces secretarios abogados en libre ejercicio estudiantes etcétera todos y cada todos quienes están involucrados con la actividad que en dentro del derecho se relaciona de esta manera pues la tecnología en sus actividades como herramienta para procesar automatizar y sistematizar la información dentro de tres niveles o fuentes dentro del ámbito jurídico administrativo en ese sentido es necesario señalar que al referirnos a fuentes o niveles dentro de la informática jurídica nos estamos refiriendo directamente a la clasificación o a las vertientes dentro de la informática jurídica es decir hablamos de la existencia de tres clases tres tipos que se desprenden de la informática jurídica hablamos de la informática jurídica documental de la informática jurídica de gestión también llamada ofimática o burocrática y por último la informática jurídica decisional o la que habíamos referido también como parte del progreso de las tecnologías de la información y la comunicación dentro del derecho como inteligencia artificial o también denominada como de sistemas expertos vamos a desarrollar y a explicar en qué consiste cada una de estas vertientes que desarrolla la informática jurídica habla habíamos referido entonces la informática jurídica documental que refiere o se asocia como su nombre mismo lo indica al manejo o al procesamiento de la información documental que se puede prever dentro de las actividades que desempeña o desarrolla un jurista es decir constituye el procesamiento la automatización sistematización de la información jurídica que se encuentra contenidas en bases de datos referentes a la legislación un ejemplo de ello encontramos por ejemplo por ejemplo la jurisprudencia la casación y la doctrina del derecho encontramos nosotros documentación que se encuentra contenida en bases de datos una de ellos por ejemplo es nosotros si recurrimos a la página muy común de derecho ecuador punto com nosotros vamos a encontrar bases de datos en donde encontramos documentos que son de carácter jurídico y que evidentemente se relacionan con la actividad que desempeña un jurista en este caso hablamos de la jurisprudencia o la casación que continuamente se encuentra publicada dentro del registro oficial y que a través de esta página se encuentra debidamente procesada entonces evidentemente encontramos nosotros un ejemplo sumamente claro de la informática jurídica documental a través del procesamiento de los documentos informáticos que se relacionan a la actividad de los juristas a través de esta página por ejemplo como derecho ecuador punto com en este sentido manifestamos o se evidencia que la informática jurídica documental se encarga de crear documentos jurídicos o bases de datos que contengan leyes sentencias casación jurisprudencia y la doctrina del derecho otro ejemplo de esto al hablar de bases de datos que contengan leyes nosotros dentro de nuestro país encontramos la página de lexis lexis.com.es ahí encontramos todo un repertorio no solamente de las sentencias de casación de jurisprudencia sino también encontramos ejemplos de toda la normativa que se encuentra vigente que se regula dentro de nuestro sistema jurídico más aún también en los casos de doctrina que se contemplan en los casos a través de la creación de bases de datos otra de las vertientes que refiere a la informática jurídica es la que habíamos denominado como de gestión a qué se refiere la informática jurídica de gestión refiere a la actividad diaria que desempeña el jurista no en este caso es decir implica procesar la información relacionada con la actividad jurídica como por ejemplo escritos despachos providencias por una parte encontramos que la informática a diferencia de la informática jurídica documental la informática jurídica de gestión implica un proceso práctico de las actividades que desempeñan las personas que se encuentran vinculadas dentro del ámbito del derecho no en este caso el despacho de los de providencias descritos que incluso en la actualidad se lo realiza a través de un sistema informático dentro de dentro de nuestro sistema judicial a nivel nacional entonces en esta clase en esta clase o en este tipo de informática jurídica encontramos que el jurista debe archivar o guardar la información que maneja por lo que requiere que quien está a cargo o al frente de procesar esta información tenga conocimientos de programas de computación en este caso hablamos de windows excel o alguna algún programa legal como el que habíamos manifestado el que se desempeña nuestro actual sistema judicial que permite el ingreso de las causas y que de alguna manera prevé también que a nivel general todos y cada uno de las personas que se encuentran vinculadas dentro de un proceso judicial y la ciudadanía en general aplicando uno de los principios de transparencia de la información y de celeridad dentro de los procesos encontramos pues que este en esta parte la informática jurídica de gestión permite controlar y de alguna manera identificar de qué manera se realiza la gestión en la cual el sistema judicial en este caso a través del despacho de causas escritos y providencias se pueda controlar la actividad que ejerce los operadores de justicia finalmente la otra vertiente que habíamos mencionado y que forma parte de la informática jurídica es aquella que denominamos como decisional o que se maneja a través de sistemas informáticos expertos o también denominada inteligencia artificial en qué consiste esta vertiente de la informática jurídica constituye en este caso la integración de procedimientos dirigidos a sustituir o reproducir las actividades del jurista es decir ofrece soluciones de problemas proporciona dictámenes decisiones facilitando solución a los problemas del juez del notario del abogado etcétera no en este caso es necesario plantearnos la pregunta resultaría factible o resultaría posible la aplicación de sistemas legales expertos llevados a cabo a través de la inteligencia de la denominada inteligencia artificial a través de la aplicación de los denominados sistemas expertos evidentemente es un tema que en la actualidad se encuentra en mucha discusión y que a través de la implementación de un sistema informático se prevé que la actividad jurisdiccional que desempeña el juez o decisional a través de la aplicación o administración de justicia se pueda de alguna manera reemplazar la actividad más bien en este caso no podríamos hablar de sustituir sino más bien podríamos hablar de reproducir no o coadyuvar dentro de la administración de justicia si en este caso tomemos en consideración que uno de los aspectos de la valoración de los dentro del sistema judicial de las pruebas por ejemplo hablamos de que el juez debe aplicar en los casos de que falte determinadas pruebas para llegar a resolver el juez aplicará su sana crítica en este caso hablamos de la experiencia de casos análogos no de acudir evidentemente a los principios generales del derecho en donde se aplican pues la sana crítica como medio para resolver entonces resultaría necesario y conveniente que este tema quede a disposición de ustedes en virtud de que se pueda de alguna manera desarrollar y concientizar cuáles son todas las vertientes que refieren dentro de la informática jurídica dentro del estudio de nuestra asignatura